No sé si debo ponerme las inyecciones de Osenpik para bajar de peso. Tengo serias dudas al respecto. Me da un poco de miedo. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Qué me sugieren? ¿Qué me recomiendan? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián Yepes. Puedes ver aquí en el canal que nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas a que alcancen sus objetivos de peso de una manera natural. Es más, yo pasé por mi propia transformación hace algunos años y hemos tenido el privilegio de poder ayudar a miles de personas, literal, a alcanzar su objetivo. Nosotros siempre queremos ir por la vida natural y eso es lo que nosotros profesamos en el canal. Por eso quiero darte una perspectiva desde ese punto de vista, pero también darte una perspectiva desde cómo nosotros, como un centro de nutrición y fitness, hace un par de años utilizamos Osenpik en algunas personas. ¿Y cuándo realmente es necesario y cuándo no es necesario? Vas a sentir muy probablemente náuseas, vómitos, arcada, puede que tengas diarrea, dolores estomacales, pérdida de masa muscular. Entonces, ¿vale la pena? Me pregunto yo, ¿no? Muchas de las dudas que tienes son totalmente válidas. Se ve que has hecho bastante tu investigación con respecto a eso, pero nada como una experiencia personal, nada como alguien que te hable que ha usado el producto, claro, con autorización del médico, quería experimentar con eso para ver qué tal era la pérdida de grasa, posibles efectos secundarios también. Y también desde el punto de vista de alguien que ha podido utilizarlo con pacientes y clientes, con buenos resultados y a veces con malos resultados. Y eso es lo que te quiero compartir en este video. Lo primero son los efectos secundarios a corto plazo, que sí, totalmente son posibles, y de hecho pasan en la mayoría de los casos. Pero lo que sí tienes que saber es que las náuseas y el estreñimiento suelen ser muy temporales, y especialmente si usas la dosis adecuada desde el principio. La dosis adecuada va a ser probablemente 0.25 miligramos de Oshempic, inicialmente, hasta que el cuerpo se adapte. Y luego puedes ir incrementándolo parcialmente. La guía como tal dice que puedes ir de 0.25 a 0.50, pero esto a ser una pluma que vas moviendo ligeramente la cantidad del químico, del medicamento que se puede utilizar, puede ser incluso más gradual. Y de esa forma evitas en gran parte estos efectos secundarios. Si llegas a tener los efectos secundarios, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como recomendación? Les decimos a las personas que tomen magnesio, bisglicinato de magnesio en 400 miligramos, incluso un poco más. Y eso ayuda bastante al tema del estreñimiento. Y en cuanto a las náuseas, un poquito de jengibre hace maravillas. Imagínate, es totalmente natural. Diseñados originalmente no para bajar de peso, sino para combatir la diabetes tipo 2, pero luego se descubrió que servían y de un modo bastante eficaz en el corto plazo para perder peso. Ahora, uno de los temas bastante importantes es ver si es que efectivamente eres una persona que puede recibir el tratamiento y va a obtener un beneficio. Es verdad que todo el mundo, o te diría yo un 90% de las personas que se inyectan Osempic van a poder ver resultados. Pero no el 90% de las personas que lo usan realmente lo necesitan utilizar porque podrían obtener esos resultados de una forma totalmente natural siempre y cuando sigan un plan nutricional, una rutina adecuada para la persona. ¿Cuándo Osempic realmente hemos visto que es muy valioso? Cuando las personas ya han tratado varias cosas y es mucho un tema de control, de impulsos para buscar comida. Es increíble la forma en como esto bloquea, no tu apetito, porque hay personas que comen sin apetito. Tal vez te ha pasado a ti, definitivamente me ha pasado a mí, me ha pasado a nuestros pacientes y clientes. Entonces sé exactamente que hay personas que no tienen hambre y pueden comer igual, ya sea por aburrimiento, por tristeza, para divertirse, lo que sea. Pero esto bloquea en gran parte ese impulso a ir a buscar alimento. Y por eso es que en algunos estudios se lo está considerando utilizar también, se lo ha visto en estudios, para adicciones, para control de adicciones, control de cigarrillo. Por ejemplo, se encontraron personas que estaban utilizando Osempic para bajar de peso, para control de diabetes, que de pronto ya no tenían estos impulsos para buscar cigarrillo o para buscar drogas incluso. Es impresionante. Tiene un efecto en el cerebro y es porque la semaglutida efectivamente tiene receptores en el cerebro que te ayudan a controlar estos impulsos. Y si ese es el motivo verdadero por el cual te ha costado bajar de peso, va a ayudar muchísimo más que de ninguna otra manera. Yo asocio la felicidad con la libertad. La libertad, por ejemplo, para escribir todo lo que me da la gana. Y la libertad, por ejemplo, y ciertamente para comer y beber todo lo que me da la gana. Porque tiene un efecto en hormonas como GLP-1 y efectivamente va a ayudar físicamente. Tiene un efecto en el metabolismo. Pero no es nada que no puedas lograr incluso con cosas como té verde o como mate. Porque el mate, de hecho, también tiene un componente que va a ayudar muy similar a la semaglutida, pero en menor cantidad, obviamente. Pero eso se puede lograr de manera natural con los tés, con la alimentación, mejorando el metabolismo, tal vez bajando un poco los carbohidratos, haciendo más actividad física, tanto cardio como pesas. Y se puede lograr. Pero ese impulso es súper difícil de controlar. Es equivalente a una adicción, básicamente. Y esto ayuda. Vamos a decir que te la aplicas un año entero, pero luego la dejas. Eventualmente la tienes que dejar. Misión cumplida, he triunfado, ahora soy una persona delgada, recorté por completo mi obesidad. Y ya no te pone más la inyección, empiezas a recuperar el peso que habías perdido. Y es que está más o menos demostrado que cuando tú dejas de aplicarte la inyección, entonces vuelves a tener hambre o vuelves a tener ganas de tomar una copita de vino y poco a poco recuperas en promedio las dos terceras partes. Y sí, eso es 100% así. Excepto, salvo que, logres establecer hábitos poco a poco a lo largo del proceso. Por eso nosotros nunca solamente hemos aplicado el medicamento y toma, anda, te fuiste. Porque es verdad que durante ese tiempo vas a reducir el consumo de tus calorías, pero vas a seguir manteniendo los mismos hábitos alimenticios y los mismos hábitos de actividad física. Y realmente no vas a entender el por qué tienes que hacer otros cambios que te van a lograr mantener ese resultado a largo plazo. Mira, quiero ponerte unas imágenes en pantalla de no solamente de los resultados, sino un poco del proceso también para enseñarte qué es lo que puedes que es lo que puedes alcanzar y decirte cómo logramos eso de ahí. ¡Suscríbete al canal! Los resultados fantásticos, ¿verdad? Pero esto fue una combinación sobre todo de cambios en estilo de vida que pudieron ser ayudados y controlados estos impulsos gracias a los CEMPIC. Pero ella, ahora que ya no utiliza los CEMPIC, se ha quedado con estos hábitos y no ha visto una recuperación en el peso. ¿Cuáles son estos hábitos? Van a hacer ciertos cambios en hábitos alimenticios. Dejas de comer unas cosas pero no es que simplemente no las comes nunca más sino que ya no como no tienes ese impulso logras cuando comes un poco mantenerlo en un poco en una cantidad apropiada. Pero sobre todo cuando ya comes algo todos los días digamos comes pan todos los días. Si tú no reemplazas ese pan con algo que te causa una satisfacción y que también te da los nutrientes que necesitas eventualmente eso no funciona. Siempre tiene que haber algún tipo de reemplazo y eso es para ponértelo de una manera muy sencilla. Y en cuanto a actividad física esto realmente no he visto en ningún caso que te dé más energía para hacer actividad física o más motivación para hacer actividad física en sí la inyección pero lo que sí he visto es que cuando las personas pesan menos y ya tienen más energía tienden a moverse más o a querer hacer algo de actividad física. Entonces en el caso de Melissa la persona que viste en pantalla se empezó a hacer actividad física pero muy ligera. Fue algo así como caminar 20 minutos todos los días hacer algo de sentadillas directamente desde la casa. no se metió de lleno en el entrenamiento pero va de acuerdo a su estilo de vida y va de acuerdo con los resultados que ella quiere y sobre todo se siente muy bien y es algo que tú también puedes lograr. Jaime, si tú estás viendo esto nuestro equipo conversé con ellos y te podemos ayudar en la parte del estilo de vida como tú vives en Estados Unidos obviamente necesitas pasar por este screening por este filtro los parámetros en los Estados Unidos son básicamente tener sobrepeso o obesidad con alguna condición adicional que pueda ser ocasionada justamente por estas condiciones como hipertensión colesterol alto problemas metabólicos etcétera entonces tu médico va a determinar si realmente eres un sujeto físicamente apto para poder utilizar los CENPIC y si ese es el caso y aunque no sea el caso nosotros estamos aquí para poder ayudarte ingresarte a nuestro programa y darte una mano. Bueno Jaime eso fue todo así que ya sabes si quieres contáctanos chau chau